... Eterno respeto y reconocimiento a los que combatieron en Malvinas, ¿eh? Sí, van a ser héroes siempre. ¿Qué recuerdo tiene de esos días, Leo? Yo estaba en la primaria todavía, en sexto o séptimo grado. Y bueno, había una gran confusión, ¿no? Una gran confusión. Hoy, pensándolo desde el día de hoy, uno piensa... Fue una guerra entre un gobierno militar, entre una dictadura militar y un gobierno de derecha en el Reino Unido. La guerra fue ahí. Entonces, a mí me gustaba mucho el otro día, escuchando el discurso de Cristina, cuando justamente hablaba y hacía referencia a la idea del gran negocio de las armas en el mundo, ¿no? Que a Argentina no le interesa participar de ese negocio, ¿no? O sea, el negocio de las armas es el que, en definitiva, termina también produciendo... Las guerras. Las guerras, ¿no? Como parte de seguir incentivando esa gran industria. Y la idea de mantener que somos un país de paz, ¿no? Y que queremos la paz y que queremos negociar los problemas y los conflictos que hay en el mundo a través de la paz, de la diplomacia. Y me gustó también mucho el otro día la idea que yo no lo sabía. Que hay más, en todo caso, ingleses o descendientes de ingleses viviendo en territorio argentino que en las Islas Malvinas, ¿no? Y conviviendo... Sí, sí, en paz. En paz y bien, ¿no? Bueno, creo que hay mucho para pensar. Seguramente Filmus está haciendo una tarea, está llevando el tema Malvinas adelante y las negociaciones. Espero que se pueda seguir negociando porque para Argentina es muy importante poder recuperar ese territorio, ¿no? Y seguramente algún mejor gobierno inglés pueda tener la humanidad de seguir discutiendo y hablando del tema de una manera más racional y más humana, ¿no? Sobre todo más humana. Sobre todo más humana. Sobre todo. Hay una pata de la guerra que nunca fue investigada, que tiene que ver con la parte económica, ¿no? El fondo patriótico, algo que todos recordamos en nuestra memoria, era algo que juntaba dinero de la gente para que les llegue a los soldados diversas cosas, ¿no? Comida, plata, alimentos. Se recaudaron 54 millones de dólares y 73 lingotes que... O sea, un montón de oro que se convirtió en 73 lingotes. Y estoy leyendo el que dirigía el fondo patriótico. Se llama, porque vive, Manuel Solanet. Economista, hoy muy emparentado con los fondos buitre. Este hombre dirigía el fondo patriótico. Había sido también secretario de finanzas, si no me equivoco, de Martínez de Hoz. Y hace 8 años... No, perdón, hace 10 años, dio una nota al diario Clarín. Hablando de su trabajo como director del fondo patriótico. Le pregunta el periodista Pablo Calvo, ¿qué pasó con el oro? Bueno, 141 kilos, se hicieron subastas en el Banco Ciudad. El dinero fue depositado en el fondo patriótico. Bueno, y después hubo reclamos de algunos que donaron frente a la justicia. Hubo uno solo, fallecido, un empresario de Rosario, Renato Bacchetti, que recuperó los 3 kilos de oro que donó porque no se sabía bien qué había pasado con ese dinero. ¿Qué pasó con los abrigos? ¿Se acuerdan las voluntarias tejiendo abrigos? Contesta Solanet. No llegaron a las islas. Según el vicecomodoro Rogani, los elementos sin valor comercial terminaron en la basura, porque era muy caro y peligroso enviarlos a destino. ¿Qué pasó con el dinero? Según la documentación, no reforzó el equipamiento militar ni protegió a los soldados del hambre y del frío. Los fondos fueron transferidos a cuentas de las Fuerzas Armadas y a la Gobernación Militar de las Malvinas. 5.000 millones de pesos. Estamos hablando de 54 millones de dólares. ¿Qué pasó con los alimentos? Le preguntan. Se prepararon medio millón de raciones, pero no llegaron a las trincheras. Fueron llevados en containers cerrados y custodiados hasta Comodoro Rivadavia, pero quedaron varados al costado de la pista de aterrizaje. Esto lo declara en una nota periódica Manuel Solanet, que nunca fue investigado por esto. Hoy se llena la boca hablando de... De hecho, también después participó en las privatizaciones de las empresas en los 90. Fue un claro adalid de las empresas privatizadoras, lo sigue siendo. Y no tiene costo. Entonces, hay que recordar a los soldados que dejaron su vida ahí, a los que lucharon, y también a los que los mandaron morir y se llenaron los bolsillos con eso. Muy bien, Gabriel. Bueno. ¿Te estás preparando para cantar? En un ratito. No te vamos a dejar en paz hasta que cante. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con muchísimo más. Leonardo Balagni, Televisión Registrada. No te vamos a ir a una pausa.